No tienen, o es mala y se cuelga y... Más de una vez. ¿Y la red que vos generas con la Compu Nuzi hoy? Habría que probarlo. Generar la red desde acá. Porque plasma. No, sí, pero... Sí. Habría que probarlo. De hecho, también podrías hacerlo entre smartphone potentes. Sí. Habría que probarlo. Porque vos lo que necesitas en realidad es el puerto, o sea, la red, no el internet como tal, digamos. Exacto. Pasada que necesitas compartir... Compartir la red. ¿Y el software ese de espectro que decías? ¿Era el de espectro? Ah, no te mostré. Ahí te mostré. Pero es el mismo que está ahí en la foto. ¿El de esa foto? Sí. No. Creo que dejo una sesión ya abierta, así. Cerramos con un poco con la mezcla, eso. Mirá. Tengo acá. Acá tengo el EQ. No, yo me fui a secundar. Acá puedo... Ahí está. No, perfecto. Sí, bueno, ahora estoy como en otro Snapchat. No sé qué hice. Tiene más trabajo, me parece. Sí. Sí. Vamos a revisar. Vamos a revisar. No, no. Ah, voy a secundar. No, voy a secundar. No, voy a secundar. No, voy a secundar. Si no da música Si no da música Por el PA por lo menos, ¿no? Por el PA por lo menos, ¿no? ¿Qué pasa si auxiliares? ¿Puedes limpiar? ¿No estamos muriendo por el paro de guayas? ¿Estamos muriendo por el paro de guayas o no? No, si estuviera volviendo por Firewale, tendría que tener esto así. O hacer volver todos los canales. Si, si. En el caso que quieras, me pasó una vez que había una banda musical que iba en escena y que no llegaron a tiempo a mezclar en el estudio. Yo tuviera que tener una máquina con disco rígido para reproducir todas las pistas. Entonces acá tenías los inalámbricos y arriba tenías las vueltas. Ya digamos que podrías hacer el musical en esta parte y hacer la mezcla directamente de esa vuelta. Bueno. ¿Sabes que pasa acá? Sí. No. No, no, ni. No, no. No, no, ni. Bueno, ¿no. Bueno. y estábamos preguntándonos cómo trabajaba esto y de hecho podrías hacer lo que pasó recién y podrías empezar a bajar la frecuencia que te está molestando si hay entonces acá tenes la ventana que quieres que analice el rango dinamico buenísimo es